Hola que tal, pues esta es mi pecera marina, lleva 3 meses de ciclado, como pueden ver pues ya tengo algunos otros peces Este es lo que seria el pez mandarín, catalogado como el pez mas bello por la National Geographic Pues como se puede ver es un pez muy bonito, tiene forma de tatuaje, se alimenta comiendo copiópodos, lo cual ya tengo aqui Pero este en especial come artemia, esta acostumbrado a comer mucha artemia, lo que se puede ver tambien ahi es un pez, es un Angel Circulatus También muy 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 padre, de este lado también tengo lo que seria un payaso tomato, se ve genial Y pues de este lado tengo un pez fuego, pez flama, como lo quieran ver, el reflejo lo hace que se vea mejor Vamos a hacer este lado, ahi esta lo que seria el pececito, este es un pez fuego, pez flama como luego le dicen Se ve muy bonito, es un pez extraño, muy rapido Y pues de este lado tengo lo que seria el come algas, este pez ya les habia comentado anteriormente, pero no salia Pues bueno, esta es mi pecera marina, a tres meses de ciclado Ya metí algunos peces, espero meter un poco mas La filtracion que tengo, no se si les habia comentado, esto seria lo que seria un overflow, el cual subciona el agua Y mediante una bombita, sube lo que seria mi agua, aqui yo la acomode, lo que seria una pequeña cascada que tenia para que caiga y no haya sifoneado cuando se vaya la luz Puse dos cabezas de poder, lo que es, lo que hace que se mueva mi agua Y pues, esta seria mi base, de la pecera Y aqui abajo ya tengo lo que seria mi sistema Aqui abajo esta lo que seria mi sistema Tengo mi luz, mi foco Esta es la caida, le puse esa pequeña bolsa Para que no haga mucho ruido Esta es la lampara, el agua que te rento porque alumbra mucho Tengo fibra Aqui tengo tambien lo que seria alga chaeto Esta alga crece y hace para que, y me ayuda para que no crezca mucho alla arriba De ese lado tambien se puede apreciar un poco lo que seria el skimmer Funcionando Su función del skimmer es quitar, ahora es, eh, lo que seria amonia, amonia, todo tipo de cosas Ahí se puede observar como saca burbujas Y, pues las va poniendo en el depósito Esta el alga, le puse coral para que se ponga Le puse microceramica Y aqui se encuentra lo que seria la bomba de subida Y pues, esta es la lampara, la tuberia, aqui esta Esta, esta, este apagador que esta aqui es para esta lampara El alga chaeto, el alga chaeto puede estar hasta con un poco ahorrador Crece muy bien Y, pues, aqui estaria mi instalacion de luz Muchos se preguntan cuando Y, pues, aqui esta la instalacion de luz Y, pues, ya, seria todo Por un momento Aqui estan los peces Y, pues, esta es mi pecera marina A, tres meses de ciclado A, mas de un dia, tres meses Gracias